Una de las actividades artesanas que se encuentran en claro riesgo de desaparecer en Tenerife es la de la cestería de Palma, vinculada en otro tiempo a las actividades propias del ámbito rural, pero que hoy en día, con los cambios sociales, económicos y culturales acaecidos en Canarias desde los años 70 del pasado siglo, hacen difícil su continuidad como generadora de recursos. En esta edición del Día Insular de la Artesanía se hace necesario reconocer la labor de unas artesanas que superan los 80 años, con una larga dedicación al trabajo del palmito, ya que las tres se han especializado en la confección de sombreros, tanto los denominados típicos de Tenerife, convertidos hoy en día en símbolos de identidad de la isla, como el resto de sombreros demandados para las faenas del campo. Doña Amalia Negrón Manrique, Doña Carmelina Brito Romero y Doña Agustina Jiménez Dorta. Yo empecé porque mi madre los hacía, porque antes se trabajaban para las mujeres del campo y mi madre hacía y era un dinero que más o menos entraba a la casa. Después yo empecé ya de niña, yo creo que el primer sombrero tendría yo 12 años, no lo sé. Y ahí seguí, ahí seguí. Después aquí no había sido un teléfono solo y me dijeron que si yo quería... ¡Gracias! ¡Gracias!